Buenas tardes jóvenes, hoy concluiremos con el tema de la persona jurídica y en esta oportunidad analizaremos a la persona jurídica colectiva o moral. Las personas jurídicas colectivas o morales están conformados por entes colectivos, por la asociación de personas jurídicas individuales o colectivos o conglomerados sociales, los cuales son reconocidos por una organización política social que lo constituye el Estado, el cual el derecho le reconoce como sujeto de derecho otorgándoles personalidad jurídica, capacidad para adquirir derechos y contraer obligaciones. Ejemplos de personas jurídicas colectivas tenemos el propio Estado de Guatemala, la Universidad de San Carlos de Guatemala, los sindicatos, las cámaras, las fundaciones, las asociaciones, los partidos políticos, los comités cívicos, las sociedades mercantiles, entre otros. Estos entes colectivos o conglomerados de grupos humanos están conformados por personas jurídicas individuales, como se dice, y que el Estado, por ser la organización política y social, le reconoce como sujeto de derecho, otorgándoles esa personalidad jurídico y contraer obligaciones y contraer obligaciones. Y van a obtener reconocimiento del Estado como sujeto de derecho a través de que el Estado les otorgue su personalidad jurídica, reitero, para ser capaces de adquirir derechos y contraer obligaciones. Existen diversas teorías que explican el origen o surgimiento de las personas jurídicas colectivas. Algunas ya están en desuso, que serían las mayorías, pero en una época y en un lugar determinado tuvieron su sustento legal. Pero conforme ha avanzado el derecho y la concepción civilista de la persona jurídica colectiva, únicamente se han quedado para su estudio dos teorías. Estas teorías que explican el origen de la persona jurídica colectiva están la teoría de la ficción legal, la teoría de la realidad, la teoría del organicista biológica, la teoría voluntarista, la teoría del organismo social, la teoría de la institución, la teoría del patrimonio afectación, teoría del patrimonio afectivo y colectivo y de la teoría de la persona jurídica colectiva como unidad de conjunto de normas. Como reitero, de todas las teorías que se citaron, únicamente se estudian dos, y las demás pasaron a formar fuentes históricas como fuentes referenciales. Y las teorías que vamos a explicar a continuación, que nos dan una ilustración del origen de la persona jurídica colectiva, son las siguientes. Uno, teoría de la ficción legal, y dos, teoría de la realidad. La teoría de la ficción legal, parte del criterio de que sólo el ser humano está dotado de facultades para razonar y de reflexionar, de ser capaz de adquirir derechos y contraer obligaciones. Sostiene que los únicos seres que son sujetos de derecho son las personas. Y considera a las personas jurídicas colectivas como meras creaciones artificiales, meras creaciones artificiales del legislador, quien le da vida guiado por razones de interés general, y no tienen más capacidad, dice, no tienen más capacidad que la que el legislador les otorgó. Quiere decir que la teoría de la ficción legal indica que las personas jurídicas colectivas son invenciones, creaciones ficticias, creaciones artificiales del legislador, quien le da vida guiado por razones de interés general, y sólo van a tener capacidad que la que el propio legislador les otorga al elaborar las normas jurídicas. En contraposición de la teoría de la ficción legal, surge la teoría de la realidad. Esta surge en contraposición de lo que indica la teoría de la ficción legal, y afirma que no sólo el ser humano es persona, e indica que las personas jurídicas colectivas tienen vida propia, y por lo tanto son sujetos de derecho. Quiere decir que esa teoría indica que son sujetos vivientes, igual que las personas jurídicas individuales, y la ley los va a reconocer como sujetos de derecho para adquirir derechos y contraer obligaciones. La diferencia entre una y la otra, la de ficción legal, es simplemente que crean que la persona jurídica colectiva es un invento, una creación artificial del legislador, y que el legislador únicamente le da vida jurídica por intereses generales y particulares, y sólo tendrán esa vida jurídica por las limitaciones que el legislador les dio al momento de nacer a esa vida jurídica. Esto lo indica la teoría de la ficción legal. Ahora bien, reitero, la teoría de la realidad indica que las personas jurídicas colectivas son ente vivos, y actúan igual que las personas jurídicas individuales, y, consecuentemente, van a ser sujetos de derecho capaces de adquirir derechos y contraer obligaciones. ¿Qué teoría reconoce la legislación guatemalteca para explicar el origen de la persona jurídica colectiva? Del análisis de la legislación guatemalteca, en los artículos del 15 al 31 del Código Civil, 14, 221, del 352 al 355 del Código de Comercio, 210, 210, del 216 al 218 del Código de Trabajo, y artículos del 31 al 35 del Derecho Internacional Privado, indican y reconocen la teoría de la realidad para explicar el origen de la persona jurídica colectiva. Quiere decir que la legislación guatemalteca reconoce la única teoría para explicar el origen de la persona jurídica colectiva es la teoría de la realidad. Mira, esta teoría tanto a nivel de derecho interno como a nivel del derecho internacional, con la posición doctrinaria que adopta nuestro Código Civil al explicar el origen de las personas jurídicas colectivas. El Código Civil, en su artículo 15, indica únicamente que son personas jurídicas, pero no hace una clasificación detallada sobre las personas jurídicas colectivas, e indica lo siguiente. Son personas jurídicas. Artículo 15. Uno, el Estado, las municipalidades, las iglesias de todos los cultos, la Universidad de San Carlos de Guatemala, y las demás instituciones de derecho público creadas o reconocidas por la ley. Dos, las fundaciones y demás entidades de interés público creadas o reconocidas por la ley. Tres, las asociaciones sin finalidad lucrativa que propongan promover, ejercer y proteger sus intereses sindicales, políticos, económicos, religiosos, sociales, culturales, profesionales o de cualquier otra orden, cuya constitución fuere debidamente aprobada por la autoridad respectiva. Los patronatos y los comités para obra de recreo, utilidad o beneficio social, creadas o autorizadas por la autoridad correspondiente, se consideran también como asociaciones. Y cuatro, las sociedades, consorcios y cualquiera otra con fines lucrativos que permitan las leyes. Como vemos, en el artículo 15, únicamente enumera quiénes son personas jurídicas, pero no las especifican como personas jurídicas colectivas. Solo habla de las personas jurídicas y debe entenderse que se está relacionando a las personas jurídicas colectivas. En vista de este vacío legal, existe una clasificación doctrinaria que nos detalla definitivamente qué personas son personas jurídicas colectivas de derecho interno y qué personas son personas jurídicas colectivas de derecho público y privado. Entonces, en esta clasificación doctrinaria, vamos a citar las mismas. Existen dos clasificaciones doctrinarias que nos explican la clasificación de estas personas jurídicas colectivas. Estas son las siguientes. Uno, personas jurídicas colectivas de derecho público. Y dos, personas jurídicas colectivas de derecho privado. Dentro de las personas jurídicas colectivas de derecho público están de derecho interno y de derecho internacional público. Dentro de las personas jurídicas colectivas de derecho interno están el Estado, el municipio, las provincias, las entidades autónomas, semi-autónomas, y otras de análoga naturaleza creadas o reconocidas por el Estado, la Iglesia, las entidades de interés colectivo público creadas o reconocidas por el Estado, entre otras. Y las personas jurídicas colectivas de derecho internacional público están los Estados, los organismos internacionales, los insurgentes, la humanidad, otros sujetos sui generis reconocidos como sujetos de derecho internacional. En el segundo grupo de las personas jurídicas colectivas tenemos a las personas jurídicas colectivas de derecho privado. Dentro de las personas jurídicas colectivas de derecho privado están de derecho interno y de derecho internacional privado. En el grupo de personas jurídicas colectivas de derecho interno privado están las entidades lucrativas y no lucrativas, entidades, asociaciones, empresas civiles y mercantiles. Y dentro de las personas jurídicas colectivas de derecho internacional privado también encontramos nuevamente entidades lucrativas y no lucrativas, entidades, asociaciones, asociaciones, empresas civiles y mercantiles y en forma específica como las transnacionales. Muy bien. Con esto hacemos una clasificación doctrinaria para ordenar a las personas jurídicas colectivas de derecho público y a las personas jurídicas colectivas de derecho privado. A continuación, expliquemos y analicemos los elementos de la persona jurídica colectiva. Toda persona jurídica colectiva está constituida por cuatro elementos, siendo estos uno, pluralidad de sujetos, un fin, patrimonio y reconocimiento del Estado. Reitero, los elementos de la persona jurídica colectiva son uno, pluralidad de sujetos, dos, un fin, tres, patrimonio y reconocimiento del Estado. Analicemos en qué consiste la pluralidad de sujetos. Esta se caracteriza por estar integrado por dos o más personas jurídicas individuales. El segundo elemento es su fin. Este debe ser determinado ilícito, no importando que el mismo sea público o privado. El tercer elemento lo constituye su patrimonio. Según la concepción civilista, toda persona jurídica colectiva tiene un patrimonio, el cual consiste en el actual potencial el conjunto de derechos y obligaciones pertenecientes a ella, los cuales son ponderables en dinero. Y por último, el cuarto elemento de la persona jurídica colectiva lo constituye el reconocimiento del Estado. Este constituye un elemento esencial, ya que este es el visto bueno que el Estado le otorga la autorización a la personalidad jurídica, otorgándole personalidad jurídica para actuar como sujeto de derechos y obligaciones. Quiere decir que el reconocimiento del Estado va a constituir el elemento esencial de la persona jurídica colectiva, porque va a ser el reconocimiento, el visto bueno que el Estado le da a la persona jurídica colectiva cuando le otorga la personalidad jurídica y le inviste para poder actar en el mundo de lo jurídico como ser capaz de adquirir derechos y contraer obligaciones. También jóvenes, las personas jurídicas colectivas tienen sus atributos. Se puede decir que los atributos de las personas jurídicas colectivas son los mismos atributos que las personas jurídicas individuales, a excepción del Estado civil. Quiere decir que las personas jurídicas colectivas no tienen el atributo del Estado civil que es propio de las personas jurídicas individuales. Analicemos el primer atributo de la persona jurídica colectiva, su capacidad. La capacidad es la actitud para ser sujeto de derechos y obligaciones. es regida por las propias leyes que regulan su organización y funcionamiento y las personas jurídicas colectivas pueden ejercitar todos los derechos y obligaciones a través de sus representantes legales u órgano designado por la ley, estatutos, reglamentos o escritura constitutiva social. Esto está regulado en el artículo 16 del Código Civil y artículo 164 del Código de Comercio. El segundo atributo de la persona jurídica colectiva lo constituye la razón o denominación social. La razón o denominación social es el equivalente al nombre civil de la persona jurídica individual. En el caso de sociedades civiles se constituye con el nombre y apellido de uno de los socios o de los apellidos de dos o más socios con el agregado de la palabra sociedad civil. Esto está regulado en el artículo 1741 del Código Civil. En el caso de sociedades de responsabilidad limitada su denominación se formará libremente pero siempre debe hacerse referencia a la actividad social principal. La razón o denominación social se forma con el nombre completo de uno de los socios o con el apellido de dos o más de ellos. En ambos casos es obligatorio agregar la palabra limitada o la leyenda y compañía limitada. Las que podrán abreviarse LTDA o CILTDA respectivamente. Esto tenemos regulado en el artículo 80 del Código de Comercio. En relación a las sociedades anónimas este se identifica con una denominación también la cual se podrá formar libremente con el agregado de la leyenda sociedad anónima y se podrá abreviar S.A. La denominación podrá contener el nombre de un socio fundador o los apellidos de dos o más de ellos pero en este caso deberá igualmente incluirse la designación y su objeto principal de la sociedad. Esto lo tenemos regulado en el artículo 87 del Código de Comercio. El tercer atributo de la persona jurídica colectiva lo constituye su patrimonio. Al igual que la persona jurídica individual la persona jurídica colectiva tiene la obligación de contar con un domicilio como un lugar donde va a ser sujeto de derechos y obligaciones. El Código de Comercio en su artículo 16 indica que el domicilio de una persona jurídica colectiva es aquel que se designa en el documento en que conste su creación o en su efecto en el lugar que tenga su administración o sus oficinas centrales. Asimismo, el artículo 38 del Código Civil establece el domicilio de una persona jurídica colectiva es el que se designa en el documento en que conste su creación o en su defecto el lugar en que tengan su administración o sus oficinas centrales. El cuarto atributo de la persona jurídica colectiva lo constituye su nacionalidad. En el caso de asociaciones y fundaciones no existe problemas en cuanto a la nacionalidad de las mismas ya es que su constitución está basada en la beneficencia pero en el caso en las sociedades de carácter lucrativo impregna la nacionalidad de las sociedades mercantiles por carácter político y económicos que pueden crear conflictos y para evitar ese tipo de conflictos la legislación guatemalteca estipuló en su artículo 76 de la ley de nacionalidad lo siguiente son personas jurídicas colectivas o guatemaltecas todas aquellas constituidas bajo las leyes de la república el artículo 215 del código de comercio establece que para que una sociedad extranjera con arreglo a la ley de la república de Guatemala pueda establecerse la misma obtener sucursales agencias deberá cumplir con los siguientes requisitos uno someterse a la jurisdicción de los tribunales del país así como la ley de la república por los actos negocios de derecho privado que se celebren en el territorio o que hayan de surtir efectos en él dos presentar declaración jurada que ni la sociedad ni sus representantes o empleados pueden invocar derechos de extranjería pues únicamente gozarán de los derechos y de los medios para ejercerlos que la ley de país le otorgan a los guatemaltecos y por último el otro atributo de la persona jurídica colectiva como reitero lo constituye su patrimonio el patrimonio de la persona jurídica colectiva va a servir para el cumplimiento de sus fines y es distinto lógicamente de sus propias deudas y responsabilidades esto prácticamente abarca los derechos y cargas susceptibles de evaluarse en dinero como son prácticamente las obligaciones y derechos que tienen las personas jurídicas colectivas solo que éstas van a responder como personas jurídicas colectivas y por último vamos a hablar del fin de la persona jurídica colectiva su extinción de la persona jurídica colectiva como sabemos la persona jurídica colectiva surge a la vida jurídica cuando el estado la reconoce formalmente otorgándole su personalidad jurídica como sujeto de derecho capaces de adquirir derechos y obligaciones pero también existe un momento en el cual las personas jurídicas colectivas dejan de surtir sus efectos o se extinguen el artículo veinticinco del código civil establece las causas que pueden disolverse en las personas jurídicas estos son por la voluntad de la mayoría de sus miembros y dos por acuerdo de la autoridad respectiva a solicitud del ministerio público cuando compruebe que sus actividades son contrarias a la ley y al orden público y asimismo los amplía el artículo mil setecientos sesenta y ocho del código civil el artículo mil setecientos sesenta y ocho del código civil establece las personas jurídicas colectivas se disuelven uno por concluirse el tiempo convenido para su duración por acabarse la empresa o el negocio que fue objeto en la sociedad o por haberse vuelto imposible su consecución dos por la pérdida de más del cincuenta por ciento del capital a menos que el contrato social señale un porcentaje menor tres por quiebra de la sociedad cuatro por muerte de uno de los socios a no ser que la escritura contenga el pacto expreso para que comiencen los herederos del socio difunto a actuar cinco por interdicción judicial de uno de los socios por cualquiera otra de las causas por cualquiera otra de las causas que le prive de la administración de sus bienes seis por quiebra de cualquiera de los socios y siete por voluntad de uno de ellos este artículo de mil setecientos sesenta y ocho también lo recoge sus causas en el artículo doscientos treinta y siete del código de comercio pues bien como hemos analizado estos son todos los elementos atributos de la persona jurídica colectiva y con eso concluimos el tema de la persona jurídica y pasaremos a la fase de preguntas y dudas i i i Gracias. La personería colectiva puede ser demandado como tercero interesado, o puede incluirse como un tercero interesado, pero lógicamente tendrá que acreditarse esa representación legal. Gracias. Para servirle. Licenciado, buenas noches. Buenas noches. Solo tengo duda en cuanto al último punto del artículo 1768 del Código Civil, que dice por voluntad de uno de ellos, la disolución total del contrato de la sociedad. Mi duda va encaminada a que si únicamente uno de los socios es el que está interesado en disolverla y los demás no, habrá algún problema. Sí, miren, esto es una de las condiciones de extinción de la persona jurídica colectiva, cuando uno de los socios ya no tiene voluntad de conseguir en la sociedad, salvo que en la escritura constitutiva de la sociedad se indique que los otros socios de la sociedad van a resolver las deudas y obligaciones del socio que se retira y pagar sus utilidades de conformidad con la ley. Pero tiene que quedar claramente estipulado en la escritura constitutiva de la sociedad. Si no queda claro, tendrá que disolverse. Muchas gracias, licenciado. Servirle. Licenciado, una consulta. Sí. En la clase de domicilio que se establece para la persona jurídica también sería categorizado como el de la persona individual. Es decir, que tenemos uno legal, uno real. No, no, el legal no, porque legal la ley los establece. Eso sería, podría ser que ellos tienen, ellos tienen un domicilio voluntario y un elegido en caso de contratos, electivo o contractual. Sobre esos dos tipos de domicilio les permite la ley. El voluntario real y el electivo contractual cuando surgen los contratos en cumplimiento de sus obligaciones. Gracias. 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 Es decir, para que no se extinga. Solo si en la escritura constitutiva de la sociedad se crea una cláusula que en el caso específico del retiro de uno de los socios, los demás socios pueden absorber las deudas o las responsabilidades del socio y liquidarle sus aportes con base a las utilidades que existan dentro de la sociedad. Pero tiene que quedar claramente estipulada en la escritura constitutiva social. En caso de no existir, obligatoriamente tendrá que disolverse la sociedad. Y esta puede volver a nacer, es decir... Pero con otro nombre. Ah, ok. Gracias. Con otro nombre y otra personalidad jurídica. Licenciada, buenas noches. Buenas noches. Usted mencionó que había que realizar una declaración jurada, ¿verdad? Para las sociedades, para las sociedades extranjeras, sí. Tienen que presentar una declaración jurada en las cuales se sujetan a los tribunales de justicia y a las leyes de la República de Guatemala. Y no pueden alegar derechos de extranjería ni los funcionarios ni los empleados y solo gozarán de los derechos que las leyes guatemaltecas le otorgan a los guatemaltecos. Es decir, que si son extranjeros no pueden usar las leyes de su país para... No, tienen que sujetarse a las leyes de derecho guatemalteco. De lo contrario no pueden operar. Gracias, licenciado. Gracias, Luis. Las ONGs, compañera, son entes de derecho público interno. Son creadas por el Estado, reconocidas por el Estado. Licenciado, y si son sociedades anónimas, no puede poner uno cualquier nombre, como que fuera para una empresa. Sí, siempre y cuando no existe ese nombre o esa razón o denominación social ya inscrito en el registro mercantil. Porque previamente hay que revisar si existe ese nombre o esa denominación social inscrita en el registro mercantil. Porque si existe no se puede autorizar. O sea que cuando uno llena el formulario y lo presenta... Hay que investigar previamente. Ah, uno lo tiene que investigar. Si ese nombre, esa denominación social existe ya o no existe. Ah, ok. Muchas gracias. Para poder llenar el formulario. Licenciado, será que lo puedo molestar. Fíjese que tengo aquí anotados algunos de los artículos para la teoría de la realidad, pero me quedaron pendientes algunos. No sé si lo puede volver a repetir. Compañera, una pregunta. ¿Usted ya vio el material de apoyo que les mandé? No, todavía no. Ahí están los artículos. No se preocupen, anotan porque ahí está todo. Cuando usted mire persona jurídica colectiva, están todos los artículos que yo indiqué. Así es, preocúpese porque están en el material de apoyo. Ok, gracias. No se olvide. Licenciado, buenas noches. Buenas noches, Carlos. Gracias. En este caso, cuando la persona jurídica extranjera infringe alguna norma, pues se mencionó, ¿verdad? Que seguían a base de la Constitución de Guatemala, ¿verdad? Y de la ley del ordenamiento guatemalteco. La Constitución y todo el ordenamiento jurídico guatemalteco. Si infrigen, son canceladas totalmente para su operación en Guatemala. Gracias, licenciado. Muy amable. Licenciado, disculpe una pregunta. Sí. Con las organizaciones, ellas tienen que regirse bajo las leyes guatemaltecas, pero ellos pueden dar algún beneficio que se otorgan, por ejemplo, en su país. No, tienen que sujetarse a las leyes guatemaltecas, ser supervisadas por las leyes guatemaltecas. No sé si a eso se refiere de beneficios. ¿O me está hablando de prestaciones o qué tipo de beneficios? Ajá, más que todo, las sociedades anónimas, por ejemplo, como un call center, ¿verdad? Que ellos operan y todo aquí, pero ellos no se basan en las leyes de aquí de Guatemala. Y si lo hacen, pues no sé cómo lo taparán ellos, pero los beneficios que ellos dan no están, la mayoría, estipulados en la Constitución de acá. Ya, en caso de omisión, privan la ley del derecho guatemalteco del Código de Trabajo, porque tienen que ser las prestaciones, los derechos de los trabajadores son garantías mínimas para el trabajador guatemalteco consagradas en la Constitución Política de la República de Guatemala y en el Código de Trabajo, porque la ley guatemalteca son tutelares de los trabajadores. Entonces, en ese caso de omisión, en esos casos que no se regula, privan las leyes guatemaltecas y se resolverá conforme al ordenamiento jurídico guatemalteco, aunque no conste en el contrato o en la disposición de contratación de un trabajador. Sí, porque, bueno, supongamos ahí los beneficios y todos, este, dice, adicionales a la ley, entonces eso, ¿se tomaría que sí están en ley o cómo? Adicionales a la ley, son las prestaciones laborales, lo que la ley guatemalteca otorga a las personas. Ahí se basa al Código de Trabajo. Ah, ya, y otra pregunta, este, una, una asociación, por ejemplo, de beneficencia, ¿puede ser un patrimonio de una persona jurídica o no? Puede aportarse como patrimonio de una persona jurídica, si son, usted dijo, de beneficencia, y son prácticamente para asistencia social de las personas. O sea que sí se pueden heredar y sacar como, o sea, se puede, es que no sé si hay unas que son de lujo o de otras no. Algunas sí son lucrativas, pero con fines de beneficencia social, ¿ya? Pueden generar utilidades, pero tienen que ser supervisadas en la inversión de programas de beneficencia social. Así sería, así tendría que ser. Gracias, licenciado. Bueno. En el caso de las maquilas jóvenes, existe un concluernio, una complicidad nefasta y manifiesta por parte del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, porque ellos tendrían que fiscalizar a las maquilas para darle seguimiento al momento de liquidarse o de considerarse en quiebra, no dejarlas prácticamente mover absolutamente nada hasta que les paguen sus prestaciones laborales a sus trabajadores. Pero en Guatemala, nuestras autoridades son cómplices de esas circunstancias ilegales que las maquilas hacen hacia la clase trabajadora. son parte de las injusticias sociales, son parte de las injusticias sociales, son parte de los cambios estructurales que Guatemala tiene que realizar para evitar estos abusos y estos atropeos de empresas internacionales que vienen y se van violentando las leyes guatemaltecas. ¿Ha habido capturas por las mismas circunstancias? Nunca. 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 ruth. Ninguna. Nunca. NYX. días Hay más preguntas o dudas, jóvenes, o pregunto, podemos dar por terminada la clase de esta jornada. Sí, licenciado, no más preguntas. Entonces, le creo toda clase de éxitos. Espero que sus inicios de sus exámenes, todo salga de conformidad con sus intenciones y a estudiar, se ha dicho, para repasar esos exámenes. Feliz noche, jóvenes. Gracias. Feliz noche, Lee. Buenas noches. Gracias por el material que nos dio. Buenas noches, Lee. Buenas noches. Gracias, licenciado. Feliz noche.